Camino por la ciudad y voy admirando la belleza de la luna Empiezo a recordar aquellos momentos que juntos compartimos Tú conmigo, yo contigo, soplando con la eternidad Yo contigo, tú conmigo, juramos no dejarnos de amar Pero tú rompiste la promesa, me tomaste como creza Jugaste con mis caricias, desperdiciaste mi amor Ahora búscate otro que te ame, como yo te he amado Sufriré Pero encontraré ese amor que siempre he soñado No importan las noches que pase llorando No importan los días que pase buscando Camino por la ciudad y sigo admirando la belleza de la luna Y vuelvo a recordar aquellos detalles pequeños que nos tuvimos Tus caricias y mis besos soñando con la eternidad Tus labios junto a mi boca, jurando no dejarnos de amar Pero tú rompiste la promesa, me tomaste como creza Nunca estoy con mis caricias, desperdiciaste mi amor Ahora búscate otro que te ame, como yo te he amado Sufriré Pero encontraré ese amor que siempre he soñado No importan las noches que pase llorando No importan los días que pase buscando Pero tú rompiste la promesa, me tomaste como creza Ahora búscate otro que te ame, como yo te he amado Sufriré Sufriré Pero encontraré ese amor que siempre he soñado No importan las noches que pase llorando No importan los días que pase buscando Pero tú rompiste la promesa Pero tú rompiste la promesa